Esta grabando ¿También la de esta? Sí, también ¡Adiós! Alguien me dijo que tú Encontraste un nuevo amor Que ahora sí vives feliz Que encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y no te hace llorar como yo Y él logró se olvidar Que fue más fácil que decirme adiós Que ahora sí vives feliz Y encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Que hago yo con tanto amor Si eres feliz me dímelo y si ya olvídase Por favor, enséñame a olvidarse Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz me dímelo y si ya olvidaste Por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz me dímelo y si ya olvidaste Por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte, enséñame a olvidarte Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico, atrepido Espero esa sonrisa porque a ti se te nota Se brillan los ojitos y te muerde la boca Eso es lo que más me provoca Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me caiga y con tu mano Llegó el silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda, ya no tardes tanto Porque ya no hay que tenerte Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me caiga y con tu mano Llegó el silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda, ya no tardes tanto Porque ya no hay que tenerte Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me caiga y con tu mano Llegó el silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada al ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda, ya no tardes tanto Porque ya no hay que tenerte ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.